Amo a la vida Aunque a veces sea dura Amo a la vida Aunque a veces sea ingrata Amo a la gente Aunque no la conozca Amo a la gente Aunque nadie me hable Me gusta la gente con ideas Me gusta la vida en naturaleza Me gusta compartir mis cosas Me gusta adornar mi música con rosas Me hacen feliz Los jóvenes con ideas Me hacen feliz Los jóvenes emprendedores Me dan ilusiones Las historias de amor sanas Me dan esperanza Cada despertar Cada mañana Amo a la gente Aunque no la conozca Aunque no la conozca Amo a la gente Aunque nadie me hable Me gusta la gente Me gusta la gente Con ideas Me gusta la vida En naturaleza Me gusta compartir mis cosas Me gusta adornar Me gusta adornar mi música con rosas 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 Las historias de amor sanas, me dan esperanza, cada despertar, cada mañana. Me gusta la gente con ideas, me gusta la vida en naturaleza. Me gusta con mentir mis cosas, me gusta adornar mi música con rosas. Amo a la vida, amo a la gente, me hacen feliz, me dan ilusiones. El rumor de las fuentes.